Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Kingdom An ¿Cómo se va? Castle, no me acordaba Segundo episodio, mi gente Estoy grabando este segundo episodio después justamente de hacer el primero, de haberlo grabado Y vamos a ver que es esta primera ofensiva vikinga, ¿vale? Vamos a ver primero a este líder Dice, tenemos un mensaje de nuestro gobernante, Reina Agar Sí, continúa Vengo de un reino fuerte y me gusta mantener todo tranquilo, muy bien Así que no nos molestes y tampoco te molestaremos a ti De acuerdo, mantengamos la paz O creo que será mejor que tú salgas de nuestro camino No ¿Ves? Somos buena onda Dice, bien, me alegra de que estemos de acuerdo Claro que sí Así que concluye el mensaje de nuestro gobernante Agradecemos a su majestad por su tiempo Claro que sí Vale, esto nos va a joder un poco el culo Joder, te digo, entre eso Vean, ahora se lo llevan a tomar por culo, amigo Joder, entre el tema de la gripe y a ver lo que matan ahora a estos tíos Eso me ha jodido bastante Me ha jodido bastante Lo tenía que haber hecho ya en una clínica Que de hecho la clínica la haremos justamente, vamos a hacerla ya, de hecho A ver si podemos ponerla por aquí en algún huequito Vale, podemos hacerla aquí Vamos a ponerla igualmente aquí Aquí, ya que hay un huequito Vale, tenemos esa clínica para que obviamente se puedan curar Eh, pues mira, se atacan por detrás, es perfecto, gente Vamos a ponerlo a velocidad por uno Ahí está Ahí vamos a ir viendo cómo van a morir o eso espero, ¿vale? Ya conviene, ya conviene Los vikingos Vale, van hacia la derecha El hijo de perra van para acá Vale, si van haciendo esto me interesa bastante ¿Quién queda? Vale, queda uno Nada, ponlo mucho con éxito, gente O sea, el primer ataque enemigo Bueno, igual este se pone a quemar algo el imbécil Porque este es como el comandante de cada tal Vale, si lo matamos ya El hijo de perra, ¿qué más? Vale, ya ha muerto, ¿verdad? Vale, ya ha muerto Dice Más cuatro, siento orgullo por valiente esfuerzo en nuestras tropas en combate Y otro dice Quedo con un tramo por el ataque reciente de vikingos Si lo hubiéramos matado antes de que hubiera quemado nada No me hubiera puesto ese negativo, pero bueno A ver si son capaces de apagarlo Mierda En serio Al ser de un palacete, tío Madre de Dios Creo que nunca se me había recibido un palacete Pues esto me ha jodido bastante, tío Me ha jodido bastante Encima no puedo hacerlo porque me falta Piedra y me falta Claro, ¿quién cojones ha muerto, tío? Claro, ¿quién hay nadie trabajando? Las canteras, porque seguramente han muerto Justamente eso hacia ahí Vamos a poner esto para que sí Vamos a poner eso así Para que vayan a trabajar los carboneros Que vayan a por la cantera, tío Qué fuerte, qué fuerte Claro, es que al haber muerto Claro, al haber muerto tanta gente Han quitado Han faltado plazas Vale, ya tenemos ahí arriba El nuevo listado Siete años para que vuelvan los vikingos ¿Vale? Pero en los otros sitios Siguen estando los vikingos Solo que nosotros lo hemos rechazado Bastante y bien Los demás no parecen ir tan bien Según parece Vale Esto está bien puesto, ¿verdad? Sí Cuidado de cementerio Vale Está todo bien puesto Vale, esto debería ir subiendo Esto también Ahora tendremos que ir a poner más cosillas Pero necesitamos más gente, tío Necesitamos más gente Invasión vikinga ¡Ya! ¿Otra vez? Ah, es que era la misma Tú, solo que Ah, por... No, ¿qué dice otra vez? Tío, me miré un poco Por saco, ¿no? Madre mía La invasión de vikingas Tú Vale, el oro Venga, que vaya subiendo ya el oro Que si no no puedo construir Ah, ya puedo construirlo Perfecto Voy a pausarlo un segundo Aquí, vale Perfecto Construido Así reemplazamos y todo eso Necesitamos lo dicho Dice La gente visita nuestro reino Pero nadie lo considera Y apropiado para quedarse Claro, dice ¿Podríamos dar una vida más agradable A nuestros campesinos? Podríamos De hecho, vamos a hacerlo en breves Venga, que se haga esto Falsitos Pero, ¿qué pasa con este muchacho? ¿No hay nadie aquí trabajando? ¿Qué pasa? Cuidado de cementerio Está bien, ¿eh? Capullo este Ah, pero hostia A ver, si es que se han muerto Treinta personas Es normal que los tres muchachotes No tengan ¿Sabes? Va, esto es perfecto Trabajadores Perdón Trabajadores de molinos De viento No hay nadie trabajando ahí Que ha muerto mucha gente, tío Treinta personas Así de primera Es un batacazo gordo, ¿eh? Joder Te digo, nunca me han muerto Tantísima gente de golpe, ¿eh? Pero entonces Luego podremos tener nuestro ejército Podremos ir a visitar otros reinos Podremos Como veis Hay más islas que jugadores En este caso Que todo esto Así que podremos ir a apropiarnos de ellas ¿Vale? Pero bueno, aún es temprano para todo ello Vamos a ir tranquilitos, parce Vale, vamos recuperándola Bien Ahí está la felicidad ¿Todo bien? Vale, madera, bien Bien Esto no tenemos Esto no tenemos Porque todavía no hay Claro, que hemos quitado Los carboneros de ahí Madera Perdón De oro vamos bastante bien De comida, perdón Y de esto Un poco pocho Pero bueno Un poquito a poco Vamos a ver por qué Es que es lo que ocurre aquí Prioridades Vale, esto tiene que ir Sillenando ahora De hecho, como estáis viendo Sí, haréis O sea, haréis Dos Dos curas ¿Vale? Que antes no había Pues nada, tenemos que esperar A que venga la gente Mira, ¿ves? De diez personas que han pasado por aquí Seis se han quedado Eso es bastante bueno Ahí está que se va llenando todo Venga, amigos Vamos Y llenándose, amigos Y llenándose Ahora, obviamente Lo que vamos a hacer es Para evitar todo esto Porque ahora mismo Como veis Tenemos un 122 De salud No creo que vayamos A volver a morir De peste Como en cinco años Va a venir otra vez Los amamonaos esto Voy a poner más torrecidas Por aquí, ¿vale? De hecho, una va a ser Una va a ser aquí De hecho Bueno, va a consumir bastante Va a consumir bastante Piedra Pero, bueno Es lo que hay Venga, que vayan construyendo eso Y tranquilo De momento no hay prisa ninguna Puedo cambiar el nombre, ¿verdad? Sí Está bien el reino de Belolandia Diplomático en camino Viene, viene por aquí El mapita se ve Viene otro mameluzco A ver, ¿quién cojones es este? ¿Y qué es lo que quiere? Pero todo, vamos a hacer una cosita Aunque te comidamos muy bien, ¿verdad? Sí Sí, te comidamos bien Y la salud sube sola Aquí viene ¡Turut, turut! Mierda, los lobos asesinaron a Arthur Es que Arthur eres un huevón ¿Otra vez el tonto este? Reina Ágara Tenemos un submensaje de nuestro gobernante Estuve visitando a nuestros herreros Son artesanos increíbles Es un trabajo duro Los admiro Una hoja afilada y resistente Es la base del poder De acuerdo Sin la espada no hay nada No es cierto La clave es una población Eh, cállate Ahí está Un líder que piensa como yo Muy bien, amigo Seremos aliados poderosos ¿Ves? Tal vez si nos unimos Nada podrá interponerse En nuestro camino Así concluye el mensaje De nuestro gobernante Muy bien, amigo Venga A tomar por culo, ¿vale? No quiero verte por aquí Vale, estamos subiendo eso Vamos a crear más casitas De esta ¿Vale? Para que vayan generando Más y más oro Hay que tener cuidado, gente Porque obviamente Si vamos creando este tipo De construcciones Para que vaya viniendo Más y más gente Necesitamos cubrir Sus funciones básicas Si, digamos Necesitan comer ¿Vale? Por lo tanto tendremos Al ser más gente Necesitaremos tener más comida Al ser más gente Necesitaremos tener Por ejemplo Más entretenimiento Por el tema de De las tabernas Más iglesias En caso de que quieran ir a rezar Esas cositas Vale, ¿cuánto era para hacer este? Aquí, perdón Eran 20 de oro Vale, vamos a poner una más Me gustaría poner dos O sea, una más O sea, esta Y esta por aquí ¿Vale? Una aquí más Equinada Pero bueno De manera vamos muy bien Vale, a ver Debería estar todo atendido ¿Verdad? Vale, estamos todos atendidos Eso está bastante bien Vale, están todas las funciones Completas Me gusta Vale, han vuelto A llegar gente Perfecto Como veis Ahora mismo están sin hacer nada Y lo que voy a hacer Es Un Muelle No, vamos a hacer Un puerto No, un puerto no ¿Era aquí? Era aquí Era aquí Una choza de pesca Vale Vamos a poner justamente aquí ¿Veis? Para que pille todos los Todos los pescaditos de ahí ¿Vale? Ahí lo tenemos Para que así cumplamos Mucho más la función de aquí ¿Vale? Muy bien, amigo Muy bien Año 25 ¡Aleviós! ¡Aleviós! ¿De carajo como vamos? Cero ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque claro Porque como vemos por aquí Eh, producimos 35 Pero usan también 35 los hogares ¿Qué tenemos que hacer? Más carboneros De hecho, mira Acaba de llegar mucha gente Me gusta, me gusta Van a poner otro pozo ¿Vale? ¿Vale? Otro pozo aquí La verdad Por si acaso Bueno, así que se nos lee Por el tema de que está muy lejos El agua y tal Vamos a hacer Al que aquí va a ver ahora Taberna Me gustaría Podría hacer una taberna Pero de momento no hace falta Clínica tampoco ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, perdón Las carboneras Carboneras Uno Dos Tres Cuatro Perfecto De eso deberíamos tener más que suficiente con eso Vale, esto ya está casi construido En el momento que esté construido Hacer cositas Vale, vamos a poner ya esta nueva torre aquí Ahí lo tenemos Y vamos a poner una tercera aquí ¿Vale? Justamente en este sitio Voy a marcarlo ya Para cuando vengan los vikingos estos asquerosos Vale ¿Qué rango tiene? A ver No me deja A ver este Vale Si pongo esta aquí Claro, aquí se va a generar Tendríamos que poner cuatro, gente Sí, tenemos que poner otra más No nos va a dar tiempo Pero bueno Obviamente, mientras que siga llegando gente Los lobos asesinaron a Miguel ¿Quién es Miguel Tong? Esta no está construida Ah, vale, vale En el momento que construyan esta Ahí está Esos lobos morirán Pasa que mira, aquí los lobos atacan A los ciudadanos Porque es que no se mueven Porque van a Ah, claro Vale, van a coger esta madera de aquí Entiendo Te entiendo, amigos Te entiendo Perfectamente Abre un poco más adelante Vale, en dos años Tenemos ya de nuevo Tanto vikingos como dragones Creo que de momento Son más peligrosos los dragones Porque obviamente Tienen mucho más vida y eso Vale, van llegando mucho más gente Eso es muy bueno Esto va perfecto Nos faltan Dos más de oro, por favor Vamos, amigos Dame el orito Para poder generar esta Torre de arquería Toco, 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 toco Venga, claro Que están utilizando oro Para otras cosas Vale Perfecto Vale Pues amiguitos Lo tomamos bastante bien Eso creo, eh No podemos ver ahora A los enemigos Porque, bueno Porque no podemos ¿Vale? Aquí sé que hay un barco pesquero Pero no es nuestro Es de los trijetos Pero bueno Es lo que es crack Bueno, te he quitado bastantes cosillas Para que fuese Visualmente mejor ¿Vale? Se viese mejor el gameplay Porque hay una niebla y como nubes y tal Pero las nubes solo hacen tocar los huevotes Así que nada ¿Ves? ¿Cómo va el tema de salud? Pescado cerdo Tiene cero todavía y no sé muy bien por qué ¡Epa, epa, epa! Vamos a parar un segundo Tenemos 15 personas haciendo el vago Amigos, aquí no, ¿eh? Vale ¿Qué es lo que nos hace más falta? Igual la madera Si solamente tenemos dos Vamos a hacer una cosita Y vamos a tener aquí estos árboles Ahí estamos, vamos a tener estos árboles Y ahí metemos a gente a hacer cositas Vale, vamos a poner una taberna Taberna Uy, va, cuidado que se nos quema ahí el tinglao, tú Vale, como vamos a expandirnos hacia allí Voy a poner esto justamente aquí A la izquierda del todo Vale, vamos a poner este Vamos a poner una taberna Otra clínica Bueno, va a ser que se nos muera para aquí alguien Justamente al lado de la taberna Pero pues una borrachera del carajo Directamente al médico que lo tienes al lado Y de momento nada más porque tenemos más oro ¿Qué pasa por aquí? Ah, hay excedente de algo Sí Bueno Hay excedente Perdón Ahí lo tenemos Hay excedente de comida de esto Bueno Eso es lo que hay que hacer ¿Puedo poner otro ganero? Sí Vamos a poner otra almacén de frutas Justamente aquí al lado, ¿vale? Porque parece ser que están haciendo más fruta De la que podemos guardar Vale, tenemos igualmente 11 desocupados aún Oro No tenemos todavía bastante De hecho, podríamos subirle esto Vamos a subirle más Los impuestos, ¿vale? Creo que he llegado a subirlo hasta un 40% Pero bueno Como esto no creo que sea España, ¿vale? Bajaremos ahora los impuestos Que no hay problema Para que genere un poquito más Y esas cositas Vale, vamos a poner otra torre Que esto se va a poner en todo el medio, tío Voy a ponerse justamente aquí Vale, ahora esto ¿Puedo hacerla? No, ¿qué necesito? Venga, cuatro más de oro, va Vale, viene tanto un dragón Que de hecho el dragón A ver si pasa de largo Lo tenemos ya aquí Bueno, aquí vienen los vikingos Toca pelotas Vale, vamos a construir esto rápido Si podemos Vale, vamos a ponerlo en velocidad Ahí está Esta es la velocidad normal Mi velocidad normal Ah, eso es la velocidad lenta Vale Mira cómo viene Viene como viene Turú, turú Ragnar Lothluck viene aquí Pero, eh Soy No sé qué soy, la verdad Alguien que mata vikingos Toma, mira Con éxito, con éxito, con éxito Con éxito Dime que no os queman nada Me cago en tu padre Vale, han fracasado en este primer Nintendo Aunque han quemado esta casita Por favor Que no me la destruyan de nuevo, tío Vale, no he pasado nada Veamos aquí la salud ¿No la veis? Perfecto Vale, la pasada va perfectamente Estupendo Vale, tenemos 9 desempleados Amigo No me sean vagos Por favor 88 Aquí ya teníamos Incluso éste, ¿verdad? Vale, perfecto Con éxito tendríamos todo completado Obviamente lo que tenemos que hacer Es ir ampliando el tema De las torres y tal Para que Pues eso Para que están Debilitándolos, ¿vale? Aquí tenemos Más barcos vikingos Que están atacando a todo el mundo, ¿vale? Las oleadas vienen para todo el mundo Hay que tener suerte Para que solo te venga a ti un barco Igual te vienen 2, 3 No lo sé Vale, que dice que hay 6 todavía 6 barcos por ahí Bueno, creo que son 6 barcos No, sí, entiendo yo que son 6 barcos Vale Quedo con un tramo Por el ataque reciente De los vikingos Amigo Estás en una época bastante oscura Yo creo que Deberías acostumbrarte La verdad Vale, clínica ya tengo Cementerios creo que van bastante bien Podríamos ir ya por el hierro Sí, podemos ir ya por el hierro Pero no nos interesa tampoco demasiado Está de más alejo La verdad No Me interesa de momento Seguir creciendo De hecho Aparte de seguir creciendo Vamos a crear Un puerto Para que ellos puedan venir A hacer cositas Vamos a ponerlo de hecho Para que no nos estorbe mucho aquí Aquí Lo puedo meter más adentro Joder No voy a ir con el puerto No Lo puedo meter directamente En casa ¿Sabes? Así podremos negociar ¿Vale? Y también vendrán Vendrán bancos 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 mercantes ¿Vale? Para poder negociar con ellos Y por ejemplo ¿Veis que tenemos mucho exceso de carbón? Pues podemos vender el carbón por oro ¿Vale? Y luego con ese oro Podré comprar lo que nos haga falta Pero de momento va bastante bien La verdad Ver porcentaje de esto Vale Aquí tenemos ya el pescado Pero obviamente Para que el pescado se aproveche Vamos a hacer la pescadería Y se prepara y almacena pescado Por cada pescado De una choza de pesca La pescadería lo cortará Y preparará varias porciones Si hay herramientas disponibles Vale Pues vamos a hacer este Vale Aquí el tendremos que ampliar ¿Vale? Vamos a poner aquí la carretera Vamos a poner Vamos a poner así Vale Como he dicho No hace falta Porque es que la gente Anda entre medias ¿Vale? De todo No sé muy bien cómo Pero la gente anda entre medias De todo ¿Ves? La gente atraviesa los edificios Maravilloso Me encanta Me encanta Maravilloso Vamos a poner así En este ángulo Vale Vamos a vender Comida Tenemos Pero hace falta Pescado Y nos hace falta También granja O sea ¿Qué va a cubrir con la granja? ¿Tiene? Ah, no hay trabajadores aquí ¿Por qué no trabajadores aquí? No hay suficientes Trasladores de molinos Claro que podría darle prioridad Pero bueno Igualmente da igual Ahora con esta gente Ya vendrá todo ¿Veis? Ahora ya sí que tenemos Vamos a crear muchos más La gente Vamos a crear bastante Bastante más comida Vamos a hacer una muy buena base Justamente de esto Esto va en proceso Va en proceso Vale Vamos a hacer Más granjas Este hay que quitarlo Esto también Perfecto Vale Vamos a hacer Aquí 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 Y aquí pondremos un molino Que de hecho Ahora como Bueno Tenemos que crear más casitas Vamos a poner nosotros Esto aquí Perfecto Oh, iba Una peste terrible Arrasó nuestra Nuestra tierra Cuatro personas O sea, cuatro campesinos Murieron Bueno, solo han sido cuatro Está bien No pasa nada No voy a llorar amigo Vale Vamos a crear más de estos palacetes Para que vengan más y más De mis compañeros Esto voy a quitarlo Entonces estos arroz los quito ¿Qué ocurre? Siente malestar por contagios recientes Ya, bueno O sea, la vida es dura Crack La vida es dura El pique nariz Al momento que quiten esto Haremos otro palacete ¿Vale? Así iremos generando Más y más oro De hecho aquí diría Que si aquí cabe otro más Perfecto Vamos a ponerlo en velocidad más alta Gracias Interesante amigo Interesante Vamos muy bien, gente Un barco mercante Claro, este buque Este buque mercante Si hubiéramos tenido Nuestro puerto Hecho Habría atracado ahí ¿Vale? Y podríamos haber negociado con él Bueno, no pasa nada Crack Diría que esta isla está vacía Esta isla diría que está vacía Es mucha grilla Sin embargo aquí Sí que hay gente Porque creo que les ha atracado Antes de algo Vale Vale, aquí vienen ya Para construir esto Perfecto Bueno, igualmente Ahora tenemos todo esto protegido Está bastante bien Para algo así Flojito Un ataque vikingo Estaría bastante bien O sea, no No sucumbiríamos Va a estar en proceso Perfecto Mira que matan a los lobos Tú, la torre Es que los lobos son un coñazo Que te van matando poco a poco A los ampersinos Que están por ahí al lado O sea Estamos generando bastante 68 35 48 57 Me gusta Vamos a tener que crear Ah, mira, ya lo hice aquí Ya lo hice esto aquí Este caminito Vale Ahí lo tenemos Para que ese tío Hicimos este caminito Instalamos todo eso Para luego meter una Una cabaña forestal ¿Cabaña forestal se llama? Bueno, un guarda forestal Sí En el que construyamos esto Entruye que vendrá Mucha más gente a vivir Porque ahora mismo Tenemos un sitio Maravilloso Estupendístico Marinador Ciudad de vacaciones Dígame Exacto Bueno, para que la gente No sepa que es marinador ¿Vale? Era Fíjate Fue un sitio Una ciudad O mejor dicho Fue Un lugar de vacaciones Al que iba Muchísima gente En su momento Pero porque literalmente Tenía muchísima publicidad ¿Vale? O sea, el eslogan era Marinador Ciudad de vacaciones Dígame Y salen niños diciendo ¡Qué guay! Y era súper Bueno, está bueno Pero actualmente Está como todo Súper abandonado Y súper Está todo en ruina Todo aquello No sé dónde estaba realmente Lo de ciudad de vacaciones O sea, marinador Pero Era como un sitio Para relax ¿Vale? Para descansar Y para Para vacaciones Pero Desapareció La verdad El boom De ladrillo Entiendo Vale ¿Cómo vamos de De campesinos? Vale Tenemos todo esto cortado Me alegro, amigo Venga Otro más aquí Aquí tenemos varios huecos ¿Verdad? Es un camino Que tenemos ahí ¿Puedo poner una casa aquí? Sí Vale Ahí va Ah, mira Podemos poner Ah, no Podemos poner casas En los caminos No, no, no Ay, es que está esto Es que es un camino De mierda Lo que se ha hecho aquí Bueno, vamos a poner aquí Ya que estamos A ver Si puedo esto aquí A ver Ah, mira Ahora sí que puedo construir aquí Perfecto Vamos a poner este Que este nos va a dar Más ingresos O sea, más oro No todo el que queremos Pero Está bastante bien Caballero Caballero Una casucha Ahí está Perfecto Vale ¿Qué pasa aquí? Vale, está por contagios Amigo Bueno, tenemos que poner Cielo Tenemos que poner Más clínicas Tío Ahí de la razón, amigo Podemos hacer un hospital Diplomático en camino Pero que han vuelto a morir Más Sí, vamos a poner Un hospital grande ¿Todo hospital, tú? Opa Vale, vamos a poner Un hospital grande Ya que vemos que De momento Por lo único que morimos Es por Es por la peste Y nos vamos a ahorrar En salud Vale Reina Artundaga Tenemos un nuevo mensaje De nuestro gobernador Continúa Saludos Es un placer conocer Otro reino Para nada Será mejor que te tengas Cuidado No, así es Tenemos mucho que hablar Estamos eso Por trabajar contigo Aquí concluye el mensaje Muy bien, máquina Muy bien, muy bien Ah, no Pensaba que era otro Vamos a ver 73 37 ¡Qué susto! ¡Eh! Llega un mal comercial Tenemos para usarlo Vale, aquí tenemos Dos pestañas Una era para comprar Los productos Los materiales Y esto para venderlos Se vende a 3 de oro cada carbón Y nos deja vender 56 Pues como tenemos 305 de carbón Esto nos va a dar Un ingreso de 170 de oro ya Bastante wey Así que lo vendemos No tenemos más exceso De nada La verdad Porque la comida Vais a ver que desaparece Enseguida Así que nada más Necesitamos comprar algo No No, no vamos a comprar nada Gente Vamos que no está Así Vale Nos ha venido bastante bien Este mercante Para tener más y más Obrosas Vale, ahora sí que sí Me gustaría ir a por este hierro Gente Es esto, ¿verdad? Es No, no Ah, esto hierro Vale, vale Me he asustado Vale, podemos hacer caminos Donde nos den la gana Vale, eso es una bolida de lobos Eso hay que tener mucho cuidado Que hay otra, tío Qué pesadilla Vale, para antes de hacer nada Voy a poner una torre Justo aquí Ahí está Ahí se van a encargar De cargarse todos los lobos Vamos a poner Una casetilla ahí Vale Vale, en tres años Vuelven a venir vikingos Vamos a poner otra caseta más Ya que como tenemos Bastante piedra Bueno, tampoco tanta Verdad Voy a poner esta Aquí justamente ¿También puede ser? Sí ¿Puedo hacer otra? Se ha quedado chico, ¿verdad? Haría falta más piedra Diplomático en camino Amigo, eres un peso de cuidado Mira, ya está aquí Bueno Este tiene cara cabrela Que has hecho ya Bueno Condiciones Te pediré oro De vez en cuando Como tributo Asegúrate de tener Suficiente cuando lo haga No Ya que verás de opinión Lo dudo Esa persona muy terca Muy cabezona ¿Ves? Así es que claro Cuando la gente va de lista Pues se estampa, amiga ¿Ves? Si podemos poner otro más Perfecto Vale, al momento Que nosotros pongamos esto Esto se cargará A todos los lobos Que estemos por aquí Que haya por aquí Ya podremos ir por el hierro, ¿vale? De que si ahora mismo Hacemos esta cantera primero y tal Vamos a morir todos Es tontería Mira, otro diplomático más ¿Qué quiere? ¡Hombre! A sus pies ¿Cómo se llama? Rey Dauch Seinberg Claro que se llama Ah, eres un reino vecino Un reino pacífico, espero Así es Tenemos mucho de que hablar Mira que otro se pone Venga A máquina A pastar Venga ¿Qué pasa aquí? Todo bien, ¿verdad? Perfecto Vale, al momento tenemos 100 plazas Libres Eso es bastante guay Bastante nice Ahora tenemos A casco porro Bastante guay Lo metamos muy bien, ¿eh, gente? Con permiso Voy a beber algo de agüita Vale, vamos a ver Cómo va la atalaya esta O sea, carajo Está bastante lejos Bastante, de hecho Si pusiéramos camino Iría mucho más rápido Pero Eh, ¿sabes? Mira cómo van Mira estos cómo van Van muy lento, ¿eh? Mira cómo van de rápido Por el camino Mira, mira Luego llegan aquí Claro, y se paran Se frena Pero bueno La vida, crack Vale, esto va muy bien Eso sí Hicimos al final la pescadería, gente Era esto, ¿verdad? Ah, claro Necesitamos Necesitamos herramientas Necesitamos esto Y esto se hace con el hierro Uy, esto va lento Que te cagas, tío Nomás que llevan un nivel Tú, madre de Dios Madre de Dios Podría generar Podría hacer todo esto aquí Sí, podría hacerlo Hmm Bueno, normalmente también tenemos Bastante espacio para hacer todo, ¿vale? ¿Cómo que tengo hambre? No hay comida, ¿qué dice? Es que Dios Hay de todo Amigo No me hacen lloricas, ¿eh? Madre mía Con la época más oscura Que tenéis por delante En fin No me hacen esos llorones ¿Cuántos estoy trabajando, gente? Son siete Joder Porque está rando Claro, es que está muy largo Puede tardar tanto Lluvia Qué bien, amigos Vamos a ver a nuestros Miejos ¿Tienen hambre o qué pasa? Tienen hambre, tío Vale, pues si tienen hambre Comedores Podemos hacer comedores ¿Con dónde irán? Iglesia no Un mercado Los trabajadores llevan la comida y carbón adicional al mercado Para que los jefes de familia Accedan fácilmente ¿Cómo este de grande? Bastante grande, de hecho Vale, vamos a ponerlo aquí Que esto va a ser como el núcleo Todo esto Vale, ya lo he puesto Vale, sí Pues ahora en cuanto hagan esto ¿Qué ha pasado? Casi de comida reciente Vale, hay mucha gente En las iglesias En las bibliotecas Tenemos que crear Iglesias y bibliotecas Bibliotecas no lo creo Que son carísimas Pero iglesias Iban a crear alguna Ah, pero podría hacerlo incluso Ah, no Joder Vamos a hacer una biblioteca, la verdad Y vamos a hacer una biblioteca Porque Perdón, no estoy haciendo nada Del tema de los caminos Es que creo que está como bugueado ¿No? Eh, aquí nos falta una torre Que la liamos Nos falta una torre Para defender eso ¡Uy, balo que viene aquí! Madre de Dios Se viene fin del mundo Mira, mira, mira Vale, nos llegaría Este sí, atacaré todo esto Vamos a ponerlo en cámara normal ¡Uy, madre mía! Como, madre mía Como están bien entrenados Son soldaetes Esto va a hacer ¿Qué veis? Si matamos a los vikingos Antes de que hagan cualquier tipo de daño Le sube a nuestro A nuestro pueblo La felicidad Vale, que bien, coño Que bien Vamos muy bien Vamos muy bien Me sube la felicidad Va llegando mucho más gente ¡Uh! Suerteza Hemos escuchado que King Daugsteinberg Y Reina Ager Han hecho acuerdos comerciales Bueno, pues muy bien Crack ¿Cómo van aquello? Va poquito a poco Fíjate, esto ya lo han construido Y aquí ya todavía, pues Despacito, despacito Ok, doqui Vale, vamos a meter una iglesia ¡Qué susto! Me ha pegado, coño Llegó un comerciante Ah, era por este imbécil Vale Vamos a ver si tenemos para vender Vale, puede comprar carbón Pues vendemos carbón Por eso tenemos un límite De mil de oro Al menos con este Con este edificio de tesorería Podemos ampliarlo, ¿vale? Pero bueno Vale, vamos a vender el carbón Tenemos a porrón, ¿verdad? Bueno, hay más cuatro Sí, vamos a generar más ahora Eh, ¿todo bien? Sí, si acaso Vamos a... Podríamos comprar esto Esto es esto A cinco cada uno Es caro que te cagas No, no vamos a comprar nada No vamos a comprar nada Esa persona autosuficiente Pero para vender sí Mira cómo llevan aquí las cosas Tú para venderlas Ah, bueno, esto es caro Esto lo utilizan también de almacén Como veis Turiru Vais lento, amigos Vais lentitos Tengo hambre, dice Que llorones, tío Vais en llorones, amigos Ay, ¿y esto? Bueno, 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 bueno Madre mía ¿Dónde iba ese Ragnar? ¿Dónde ibas? Vale, vamos a ver si podemos Hacerle algo para que Tengan comida Por aquí más cercana Una porquera Esto es para el tema De la carne Pero de momento creo No podemos hacerla Hola Ciudad bulliciosa Tu liderazgo ha creado Una próspera ciudad ¿Cuántos hemos dado? 250, bonito Muy, muy bien Muy, muy bien Vale, vamos a crear Más carboneras Que de hecho Las carboneras Me quedó un poco escaso Ahí, la verdad Las carboneras eran aquí ¿Verdad? Sí Ay, no puedo ir por aquí Vale, vamos a meter aquí Espacios Pero como veis Hay varios caminos El normal y el de piedra Esto el de piedra Va a hacer que vaya Más rápido la gente Pero es caro, ¿vale? Porque requiere Piedra y oro Aunque tenemos bastante Pero somos unos tacaños Vale, vamos a poner esto aquí Esto por aquí Vale, así podemos construir Por todo este lado Hemos dicho La carbonera Ahí al lado del río Por si acaso Te la tope Vale, tenemos que generar Como veis que se llena Súper rápido Gente, en el momento Que tenemos Más o menos Una base estable De todo ¿Vale? Mira, esto ya Proceso, ¿verdad? Sí Lo que ocurre es esto Que se llena todo enseguida Un palacete Este va a ser aquí O vamos a poner aquí Vamos a poner aquí varios O sea, que va a ser Una avenida guapa, guapa Vale, ¿qué vamos a poner ya De primeras? ¿Puedo poner una fuente? Aunque sea carilla Requiere depósito Vale, el depósito es Con el tema de la noria De momento no podemos Vale Vamos a poner Una iglesia Que la otra está Está bastante lejos Yo creo Vamos a poner esta aquí Una iglesia Vamos a poner también Obviamente el agua El pozo Ah, no tengo piedra Me he quedado sin piedra Válgame el señor Válgame el señor Vamos a hacerlo Ahí está, siete Justo aquí Para que llegue a todos lados Verás ahora El cambio que vamos a pegar Exponencial, eh Muy, muy grande A veces ya está en el proceso ¿Verdad? Sí, más o menos Bueno Como veis Con el rombito Son los que están construyendo En ese momento Vale, estamos generando Ya las casas Perfecto Muy bien, amigos Muy bien Todo muy correcto ¡Tum, tucu, tum, tum! Ahí va el tío Madre mía Madre mía Todo pixel Pero está guay Está guay Aunque sean así gráficos Bastante pochetes Está bastante guay La verdad Vale, tenemos comida Uf, la comida Tú, la comida No tenemos mucha comida No tenemos mucha comida Intuyo Porque no podemos guardar La verdad Escombros Ay, es una granja Ah, ese Claro, se ha destruido No lo hemos vuelto a hacer Que imbécil Vale, ¿qué tenemos estos? ¿Cómo van? Están vacíos Alimentos de almacenamiento Están casi vacíos Sí Mira que ahí tiene O sea, hay gente Pero está vacío Sí, sí, sí Vamos a poner Lo que sí vamos a hacer Va a ser Unos almacenes grandes De hecho, esto vamos a hacerlo Justamente aquí Estos almacenes Podemos poner varios Sí Ah, este Y aquí creo que podemos poner De todo, ¿vale? Así que aquí Como tienen que venir Luego a recoger los recursos Van a venir directamente Desde aquí, ¿vale? O hacia aquí Bueno, ejercidas bastante bien De hecho, me he dado cuenta A gente Cuando nos pide algo Sale una especie De alerta Eso es lo que nos indica A nosotros Que necesitamos Hacer algo ¿Vale? Para que Para que mejore ¿Vale? En el normal Si no te aparece en nada Como veis Está todo bien, ¿vale? Ahí, necesitamos Necesitamos ¿Cómo se va esto? Bueno, va a empezar La taberna, chicos Un poco de fiesta Y justamente La de iglesia Una misa Y luego unas cubatinas Necesitamos Pero esto era con Con, con, con Era aquí Herrería Claro, era aquí No, herrería, no O sí Vale, esto es para hacer armamento Y tal Esto es para hacer una brigada Antincendios Obviamente gente ya Bombero Por así decirlo Esto de momento No nos hace falta O sea, podríamos hacer un castillo De hecho La primera partida que hice Me rodeé entero de muralla Para nada Porque luego la rompí enseguida La verdad Así que de momento No voy a hacerla Una clínica Una clínica Claro que sí Eh, ¿qué pasa aquí? 6 cent, ya, mira 6 cent Ya se llega un comerciante ¿Qué le vendemos? Guau, carbón a punta pala Vamos a venderle Si se puede, ¿eh? Que no siempre te deja venderle Mira, 50 Pues toma Pumba 150 de oro Eh, ah Toma por esa camiga Hola, duro madera Como esto es bastante barata Vamos a cambiarle Vamos a comprarle 50 Vamos a gastar 100 de oro Nah, en verdad Sontería que comprar madera Si se consigue en el momento Igual Piedra Venga, está barato Y ya vamos a comprarle 25 Vale, ya está Diplomático en camino Por favor Que no sea algún imbécil Que quiere quitarme cosas, tío Qué pesadilla Todo el colegio Se me ha pesado Está en ruina Se ha quemado No, no No, está bien Vale, han hecho ya aquello Perfecto Esto ya va a matar Todos los lobos Aquí voy a quitar Todo esto Pero como un perro De hecho Lo que voy a hacer aquí Voy a hacer Un camino Aquí Aunque sea así, ¿sabes? Vamos a poner ahora Un almacén No tengo madera, tío Son 30 madera Tío, ¿qué es lo que pasa? Ya ha llegado el imbécil Este, ¿quién es? Bueno, el imbécil A ver qué pasa Tenemos un mensaje ¿Qué pasa? Oh, no es nada Como la carne asada A fuego lento Muy bien Con las condiciones perfectas La carne de cerdo Es mi favorita Y la de nuestro pueblo Suena delicioso A nuestro pueblo También le encanta Venga, vamos a decir esto Aunque también han probado el cerdo Porque no saben ni lo que es ¿Cuál es la comida favorita De tu reino? Esto es lo que indica O sea, lo que nos hace indicar En tuyo es Nos pregunta ¿Qué es lo que más Hacemos en el pueblo? En este caso es fruta Vamos a ponerle manzanas Hay que concluir el mensaje Venga, máquina Hasta luego Vale, voy a hacer algo Esto no podemos quitarlo Aunque tenemos que Si tenemos que meter Más gente a hacer esto Vamos a meter Un guarda forestal Ahí, para que coja Toda esta madera Tenemos que meter más Es que no me quiero Mira gente De todo esto No me quiero cargar Nada de aquí Pero nada De aquí no quiero quitar Nada del bosque Tío, casi nada De aquí sí De hecho aquí voy a quitar Bastante Aquí voy a quitar bastante Por el tema del Del suelo ¿Vale? Como veis el suelo es verde Por lo tanto es fértil Así que eso nos interesa bastante Como veis Hemos elegido una isla Bastante grande O sea, perdón Bastante grande Y con bastantes bosques Así que esto nos interesa Aquí tiraremos todo esto De guardas forestales Para que vayan cogiendo Siempre la madera de aquí Mira madre, mira Madre del ceño La madera que tenemos Vale Almacén Lo ponemos justamente Aquí atrás Vale Y ahora vamos a hacer Un pequeño camino Así que esto Lo quitamos de aquí Ahí lo tenemos Vale Hemos quitado todo A ver Hemos quitado justamente Estos laterales Vale Sí Para que podamos Ahí está Para que puedan acceder Bien a ello Y poner ahí nuestra Nuestra cantera de hierro O nuestra mina de hierro Perdón que me voy Ahí tenemos Voy a poner en un buen ángulo El que teníamos antes Ahí era perfecto Acercamos un poquito Que bonito se ve así Gente Que chulo Que te recuerdan siempre Como píxeles Que además son polígonos Se nota perfectamente Lo bien que se hace Vale Tenemos comida Bueno Está bien ¿Qué ocurre aquí? Ok Pero todo Vamos a ir dando por aquí Este segundo capítulo Llevamos ya unos 35 minutacos Eh Interesante Estaba grabando esto Como ya sabéis de madrugada Actualmente es la 1 y media Y estoy fresquísimo En el suga Así que nada Me despido Un placer A ver si llegamos a ese reto De 200 o 300 likes Que me encantaría Y en fin Seguiré grabando Gente Un placer nos vemos Nos vemos más y mejor Adiós Ha ha ha